Nunca sale de su casa. ¿Me está viendo? ¿Ve mis videos? No creo. No sé, a lo mejor estoy hackeada y no sé, no sé. Una semana más en esto llamada vida adulta. La verdad es que esta semana fue un poquito complicada. No grabé tanto como tan dinámico, digamos, como otras veces. O sea, mucho es yo hablando de la cámara, pero es que tuvimos altibajos. Tuvimos una montaña rusa de emociones porque pasamos de descubrir que el canal por fin está monetizado. Muchas gracias por ver los videos, estoy muy contenta. Bueno, descubrir eso a un chisme relacionado a los perritos que, en serio, me sacó como de órbita. Pero, bueno, el punto es ese. Vamos a ver mi semana en 20 minutos, más o menos. Déjenme ver dónde los puedo poner. Jueves, ya es tarde, ya es tarde. Ya son casi las 2 de la tarde y no había saludado. Qué groseras soy. Los perritos andan vueltos locos. La verdad es que, desde que está el Jaime con ellos, casi no dan lata. Casi no dan lata. Hoy, mira, he pasado todo el día grabando TikToks y editando TikToks. Editando el intro del Halloween Spectacular. El año pasado lo que hice fue que subí una receta diaria a formato de Reels. Y luego, bueno, más bien, una receta de lunes a viernes. Y luego el sábado, hacía un sábado de pan que fuera de Halloween. Y ya el domingo no hacía nada. Siempre me tomaba un día de break. No sé si hacer lo mismo este año o no. O simplemente subir puros TikToks y Reels. Porque la verdad es que es mucho más rápido hacer un video de un TikTok que grabar el video. Pero no sé. Tengo esta nueva serie de videos que voy a publicar. Ya grabé cuatro. Mentira, tres. Grabé tres. Y ya sé que no suena como mucho. Pero para grabar tres TikToks o tres Reels tengo que hacer un guión. Tengo que... Bueno, primero tengo que escoger el tema. Escribir el guión. Grabarlo. Me equivoco. Y luego lo tengo que evitar y así. Entonces, sí toma bastante tiempo. Tengo muy buena noticia de la venta. Me han estado preguntando mucho en el Instagram y también por aquí. Que cómo ha estado la venta y todo eso. Y la verdad es que va súper bien. Estoy muy contenta. Porque como ya entraron a clases en la escuela donde está la cafetería. Se ha estado moviendo mucho el pan. He vendido mucho, mucho, mucho producto. Estoy muy contenta. Quiero ir por un café. Es como mi salida favorita. Pero tengo que controlar mi consumo. Entonces, a lo mejor no lo hago y a lo mejor sigo tomando solo té. He sido muy buen estos días. Pero no prometo nada. Bueno, pues resulta que necesito hacer unas verduras. Porque tengo... Bueno, ¿se acuerdan que hace como dos semanas fui al súper y encontré coles de Bruselas? Y dije que iba a comprar coles de Bruselas. Bueno, pues ya las compré. Y Gloria amablemente me compartió una receta. Pero... Pero... Luego estaba viendo el recetario del New York Times y así. Y salió esta. Que es en la airfryer. Y la verdad es que tengo mucha flojera de cocinar. Entonces voy a usar la airfryer. Entonces es esta. Se ve buena, ¿eh? Tiene vinagre balsámico, ajo y salsa soya. Y juguito de limón. Y nada más tengo que echar todo a la airfryer. Entonces eso voy a hacer. Y vamos a comer la carne de ayer. Que... Espero que para el punto en que salga este video ya haya subido todos los TikToks que tengo que subir. Porque quiero limpiar mi celular. Espero. Vamos a hacer un pacto. Pacto hecho. Así quedaron. Se ven muy oscuras. Déjenme... Así. Se ven un poquito mejor. Ahí. Están deliciosas. No sé de qué habla la gente cuando dicen que no están buenas. De verdad. Deliciosas. 5-5 juangas. Muy, muy ricas. Me las quiero comer hasta como botana. Bueno. Les voy a dejar el... Al Billy también le gustan. ¿Te gustan? Confirmo. ¿Qué estás comiendo? Les dejo la receta aquí abajo en la cajita de descripción por si les interesa. Buenos días por la mañana. Es viernes. Y voy a hacer unos pancakes de mora azul para desayunar. Hace mucho que no hago pancakes. Porque como estamos en este plan nutricional no he podido comer eso. Pero mi nutróloga dice que tengo oportunidad de darme un gusto de vez en cuando. Entonces este va a ser el gusto que me voy a dar. La clave de estos pancakes es... El buttermilk. No sé por qué no venden buttermilk en el súper. No sé. Se me hace muy raro. Como que es un ingrediente esencial en muchas recetas de repostería. Gringas al menos. Es una gran oportunidad de negocio, creo yo. Ahorita regreso y les enseño cómo quedan. El día de hoy voy a ir al súper a comprar las zanahorias y todo lo que necesito para el panqué de zanahoria que vamos a hacer mañana. Para subirlo el domingo. Se me ocurrió que puedo hacer dos versiones del panqué. Una versión sencilla. Sin nada integrado más que zanahorias y que tenga un betún de queso crema. O sea, la versión como más sencilla del panqué de zanahoria que puede existir. Y otra versión como elevada. Como... Sí, más elevada, más deliciosa. A la cual le quiero poner zanahoria como rostizada, horneada, caramelizada. No sé todavía cómo. Como un puré de zanahoria. Le quiero poner pedacitos de piña porque a mí me gusta mucho la piña con la zanahoria. Le quiero poner nueces. Y sé que a mucha gente no le gustan las pasas. Pero los arándanos sí. Entonces tal vez arándanos. No sé. Y que tenga un glaseado diferente. O sea, que no sea el de queso crema que siempre llevan. No sé. Me veo... Se ve bien rara esta imagen. Pero bueno. Voy al súper. Vamos al súper. Ya volví del súper. Tengo todo esto del desayuno que no vi en pie. Entonces me voy a poner a... Asar. Rostizar. Caramelizar. No sé bien qué voy a hacer todavía con esas zanahorias. Estoy pensando como en hornearlas. Pero luego también quiero que estén como doraditas. No sé. Ahorita les enseño qué hago. Pelé todas mis zanahorias. Que son como 500, 400 gramos. Y los voy a poner en un tazón. No, no es un tazón. Es un molde como para pie. Con mantequilla, bicarbonato de sodio y sal. Estoy haciendo esto porque... Lo que he leído. Al parecer agregar bicarbonato de sodio. Genera una reacción. Que se llama Mylar. Y que... Milar, Mylar, algo así. Y provoca que las cosas como que se doren mejor. Voy a investigar más sobre el tema para poder decirles bien qué es lo que está pasando. Pero vamos a ver qué tal. ¿Se acuerdan que ayer se acuerdan? Acaba de pasar. Bueno, ya ven que dije que iba a ser esta cosa de zanahorias caramelizadas y no sé qué. O bueno, rostizadas, no sé qué. Pues sí, lo hice. Y quedó súper bien. Pero luego a mí se me ocurrió de que... Bueno, le voy a quitar el aluminio. Porque básicamente las metí al horno. Así. Con un aluminio encima. Y ya le faltaban como cinco minutos para estar listas. Y dije, le voy a quitar el aluminio para que se rosticen un poquito más. Y se lo quité. Y no apagué el horno. Y me fui. Me fui de la casa. Me fui de la casa y dejé el horno encendido. Afortunadamente ese horno se apaga después de cierto tiempo y no pasa nada. Pero... O sea, no se quemó la casa. Pero... Voy a insertar una foto aquí. De cómo quedaron las zanahorias. Una vergüenza. Una vergüenza. Afortunadamente las zanahorias no están tan caras. No fue tanto dinero tirado a la basura. Pero qué oso. Entonces vine al súper otra vez. En sábado. A comprar más zanahoria. Porque pues ya le eché a perder. Necesito otro kilo de zanahoria. Y necesito huevos. Porque ayer fui al súper y no compré huevos. Entonces vamos al súper. A retomar todo. ¿Se acuerdan que hace como dos semanas vine al súper? Y encontré estos sartenes para hacer hot cakes. Que les dije que quería. Pero que estaban bien caros. Bueno, ahora estaban en $167 pesos. Pero no los compré porque solo había uno. Y lo tomé como una señal. Aquí les estoy grabando a los perritos. Porque estaban súper tranquilos. Aunque al final del video vamos a ver otra interpretación. ¿Verdad? De la actitud de los perritos. Les voy a dejar ver un detrás de cámaras. De lo que pasa cuando estoy grabando recetas y así. Les voy a enseñar. Para el domingo de recetas de esta semana. Hice dos versiones de una receta. Hice panqué de zanahoria. Pero hice un panqué de zanahoria como básico. Sin nada añadido. O sea, solo tiene zanahoria y canela. Hice otra. Que lleva muchísimas cosas como piña, arándanos, nuez, jengibre. Está delicioso. Pero este, al hacerlo, batí demasiado la mezcla. Y le incorporé mucho aire a los huevos. Y esto pasó. Se hundió. Además, le agregué media cucharadita de polvo para hornear. Que no le había agregado a este. Y pues pasó esto. Entonces, tuve que volver a hacer esta receta. Y está en el horno. Entonces, también hay fallas. No todo me sale bien. Sabe muy bueno. Pero pues no se ve bonito. Quiero que se vea así, infladito como este. Les falta el betún de queso crema. Que también les da el, como el punch delicioso. Estoy muy emocionada. Les van a encantar estos panqueses también deliciosos. Ya salió el otro del horno. Vean esta preciosura. No está hundido. Todo está good. Perfecto. A diferencia de este que sí está muy hundido. Por si no has visto las recetas de esta semana. Hice dos panqués de zanahoria. Uno de alto impacto. Que incluye, como ya les dije al principio. Piña, arándano, nuez. Etcétera, etcétera. Y uno muy sencillo que nada más tiene zanahoria. La verdad es que son un trancazo de sabor. Altamente recomiendo que vayan a ver el video. Te dejo el link aquí arriba en la tarjeta de información. Y abajo en la cajita de descripción. Chido. Bye. Para el date de esta semana. El Bill y yo fuimos a comer a unos tacos. Que la verdad es que no estaban tan buenos. Entonces no grabé nada. Y también fuimos a este museo de arte en el centro de Aguascalientes. Que tiene toda la obra de Saturnino Herrán. O bueno, no toda la obra, pero gran parte. Que es un pintor de aquí de Aguascalientes. La verdad es que el museo, las instalaciones están muy muy bonitas. Pero la exposición está... ¿Cómo ponerlo? Un poco básica. No hay como mucha pintura. Entonces sí deja mucho que desear. Pero pues si quieren ir, les dejo el link aquí abajo en la cajita de descripción. Según yo... Bueno, es lunes. Principio de semana. Según yo, hoy iba a empezar a hacer todo lo de... La grabación de Halloween y así. Pero está bien nublado. Entonces no sé... Ay, mi ojo. ¿Por qué se ve un ojo raro? No me desmaquille bien anoche, yo creo. Ya está mi té. Entonces no sé si con esta luz voy a poder hacerlo. Porque está muy nublado y no se va a ver bien. Entonces no lo sé. No lo sé. Cometí el mismo error que el año pasado. Ya sabía que tenía que ponerle los ojitos y las gomitas y todo esto. Saliendo del horno. No se debe hornear con esto. ¿Por qué se derrite, Rebeca? Se derrite. Pero pues bueno. Voy a tener que volverlo a hacer, ¿verdad? Porque ni modo que suba esto. Una porquería. Entonces lo tuve que volver a hacer. Afortunadamente es una receta muy rápida. Es 100% para niños porque tiene mucho dulce encima. Pero créanme que la base del brownie está deliciosa. Después fui a cambiarme el estilo o diseño de las uñas. Porque ya es Halloween. O bueno, temporada de Halloween. Y necesitaba algo más spooky. Por la tarde, noche de ese día me enteré que por fin, por fin, racita, el canal es parte de los partners de YouTube. Es decir, ya está monetizado. El martes por la mañana desperté y pensé que sería un buen momento para hacer restock de mazas congeladas de galletas. Esta receta es la de mis galletas de chispas de chocolate estilo Levan o Nueva York. Les dejo aquí arriba en la tarjeta de información y abajo en la cajita de descripción el link a la receta si no la han visto. Porque incluye muchos tips y trucos que les pueden servir. Pero uno de los errores más comunes que veo es que su masa no está suficientemente congelada. Es súper importante que la masa esté bien congelada al entrar al horno porque esto evita que la mantequilla se derrita. Digo, hay muchos más tips y así que les digo en el video, pero eso es como lo más importante. Entonces yo lo que hago es hacer la masa con anticipación y la congelo. Nunca me dura más de una semana en congelación porque siempre me piden la galleta y ya se me acabó y tengo que hacer más. Pero bueno, es un tip para organizar mejor tus tiempos y de esa manera ocupar tiempos muertos en hacer masas de galletas y ya está lista para cuando la necesites. Hoy no he grabado, bueno, es martes, buenos días. Son las 11 de la mañana y hoy la verdad es que no he grabado tanto porque amanecimos con una, con un narcomensaje. No, no me debería de burlar de los narcomensajes, eso es algo serio, con un mensaje amenazador. Bueno, ya ven que tenemos estos perritos adoptados que están en proceso de ser readoptados por alguien más. Pues están aquí afuera en el patio. Macarena todavía no puede salir a caminar porque pues su patita todavía, aunque está bien, el ejercicio que hace tiene el patio es suficiente, o sea, no puede ir a caminar. Por instrucciones del veterinario, ¿ok? Bartolo le tiene mucho miedo a la correa, no sabemos por qué. Hemos estado como enseñándolo a que está bien y que no tiene que tenerle miedo, pero pues ahí va, ¿no? El punto es que siempre están aquí afuera en el patio, el patio está suficientemente grande para ellos dos. No crean que es un patio de 50 centímetros, de verdad, es suficiente espacio. Total, que hoy en la mañana que fui a entregar los panes, había una nota afuera de la casa. Sin, decía de que, buenas tardes, sus perros ladran todo el día. Esto no es una perrera, hasta los amantes de los animales saben que eso no se deben de tener encerrados los perros todo el día. Busquen una solución, por favor, gracias. Pero no tenía nombre de quien mandó el mensaje. Yo sospecho, sospechaba que era el vecino de al lado, porque desde que llegamos hemos tenido muchos problemas, porque es como muy especial. Total, que fui a hablar a la administración y la administración estuvo muy gracioso, porque llegué y le dije que, oye, pasó esto, y me dice, sí, fue el vecino de al lado, o sea, ni me digas. Ni siquiera me empiezas a decir, porque ya sé que fue el vecino de al lado. Entonces, pues, ahora estoy preocupada, o sea, digo, no creo que le vaya a hacer nada a los perros, porque los perros nunca están en una posición en la cual él les puede hacer algo. Pero eso es lo que he estado haciendo todo el día, o sea, toda la mañana, de que lidiando con eso, yendo a administración y así. En verdad. Ah, bueno, y respecto a que ladran todo el día, no, no ladran todo el día. O sea, yo estoy aquí todo el día y pues no ladran todo el día, pero en fin. En fin, esa es la vida en sociedad y la vida de señores, supongo. Nunca me había pasado en toda mi vida viviendo fuera de casa de mis papás, que ya son más de 10 años, nunca me había pasado pelearme con una vecina. Tuve una vecina muy negativa cuando estaba en la universidad, pero era porque yo realmente sí era un desastre, o sea, yo hacía fiestas mañana, tarde y noche, la vecina tenía toda la razón. En este caso no. Bueno, en este caso, de verdad, no tengo fiestas. No, no tengo, no hago ruido, o sea... La gente. En fin, el día de hoy voy a subir un video de TikTok. El video de ayer, al parecer, sí les gustó bastante sobre las diferencias entre el polvo para hornear y el bicarbonato de sodio. Tengo otros planeados y así, pero... O sea, no sabía si subirlos, pero como sí funcionaron bien, creo que sí los voy a seguir haciendo. Hoy voy a subir uno de la receta del New York Times. ¿Y qué más? Ah, bueno, y tengo que seguir haciendo las cosas del Halloween Spectacular. Ayer ya hice... Ah, les voy a enseñar. La verdad es que este postre a mí... O sea, el brownie, el brownie está delicioso. El brownie es un 10 de 10. Pero el hecho de que tenga tanto dulce encima, está todo guardado, pero sí ven que tiene ojitos y así. La verdad es que no me parece tan apetecible, pero luego hablé con los hijos de una amiga y me dijeron así de que están chiquitos. Ay, se ve súper rico y no sé qué. Pues porque es para niños y tiene muchos dulces que le gustan a los niños. Entonces, supongo que es un buen postre para niños. La verdad, no les voy a mentir. O sea, quiero estar así de que... Como el papá de George Costanza en Seinfeld. Serenity now, serenity now. Así me siento. Serenity now. Pero... O sea, porque qué afán, ¿no? Qué afán de ser un mal vecino. Buenos días, miércoles por la mañana. Técnicamente iba a subir el vlog el día de hoy, pero la verdad es que no he blogueado tanto esta semana, creo. Siempre digo eso y luego termino con un video de una hora para editar. Hoy voy a hacer dos postres de el Halloween Spectacular porque ayer no hice nada de eso por dos razones. Uno, me faltaba el queso crema. Y dos, soy una persona muy aprensiva. Y todo el día estuve pensando en lo del vecino. Porque... O sea, no sé cómo manejarlo. O sea, sé que lo mejor es ignorarlo porque no me quiero ganar problemas con el señor. Pero es bien raro. O sea, el men nunca sale de su casa. Nunca. ¿Me está viendo? ¿Ve mis videos? No creo. No sé, a lo mejor estoy hackeada y... No sé, no sé. Entonces todo el tiempo estoy así de que... Estresada. Porque ahí está escuchando. Tengo la macarena aquí adentro porque... Se estaba peleando con el Bartolo. No lo deja en paz, o sea... Es muy encimosa. Entonces me han estado comentando mucho, sobre todo ayer que fue el martes de chisme en el panetario. Pausa comercial para pedirles que me aplaudan que ya llevo varios días sin tomar café. A puro té me la he vivido. Ayer me estaban preguntando en el panetario como te los vas a quedar o no te los vas a quedar. Ya se quedaron con ustedes y no sé qué. Y miren, aunque a mí me encantaría decirles que sí, que ya se quedaron con nosotros. La verdad es que tener tres perros es mucha responsabilidad. Bueno, no. Es mucho trabajo. Porque pues hay que estarle limpiando y la comida cuesta dinero y las vacunas y todo eso, ¿no? Y antes todo eso se me decía algo como... Está bien, o sea, si puedo con ello. Pero ahora con esta situación del vecino... Ya no sé. Bueno, entonces el día de hoy voy a hacer de comer la pasta esta de atún que subí hace mucho a TikTok. Voy a dejar aquí un link. O a ver si lo subo también en un short aquí en YouTube. Esa pasta es de verdad es una de mis favoritas. Esa del libro del New York Times me ha dado muchas recetas como de día a día. O sea, sí hay muchas recetas que están complicadísimas, como la de la pasta primavera. Pero hay muchas que están súper sencillas y súper rápidas y súper ricas. Entonces voy a hacer esa pasta de atún con tomate y alcaparras. Y voy a grabar dos videos. Tengo terapia hoy. Tengo que cambiar la terapia porque no voy a alcanzar a llegar. Y hoy a las cinco y media de la tarde... Estoy muy emocionada. A las cinco y media nos van a entregar los planos de la cocina. O sea, apenas son los planos como arquitectónicos. O sea, todavía no es el render de donde ya vemos en 3D cómo se va a ver. Pero es para tener como una idea y que puedan modificar cosas que no queremos o así. Estoy muy emocionada. Quedan súper esponjositos. Me gustó mucho cómo quedaron. Se van a tener que esperar hasta octubre para que vean la receta. Pero de verdad, al menos se ven preciosos. Y como ya los he probado antes, sé que saben deliciosos también. Bien, ya nos dieron los primeros planos de cómo podría quedar la cocina. Ahorita tenemos una pared aquí. O sea, esa es la pared que estorba, que es la que vamos a quitar para abrir todo esto. Y pues vamos a tener ahora una isla. Todo esto se va a remodelar. Entonces vamos a cerrar esta puerta que está aquí. Bastante emocionada. Bastante. Bastante emocionada. Bastante emocionada. Bastante emocionada. Bastante emocionada. Bastante emocionada. Bastante emocionada. Bastante emocionada.